Vamos a comenzar con tres hechos de robo ocurridos en la localidad de General Roca. Tres robos en la misma cuadra, esto es en calle Avellaneda, el 800. Allí, esto sucedió el primero de enero, ¿no es cierto? Ya arrancando el año, aproximadamente a la 01.30 se toma conocimiento del primero de los hechos a raíz de un llamado que efectuó el señor Carlos Palacio, de 61 años de edad. Él mismo manifestaba que se había retirado de su domicilio el día 31, una hora de la tarde, y al retornar se había encontrado que previo a forzar una ventana que da el patio de la vivienda le habían ingresado y le habían sustraído dos alianzas de oro. A raíz de que se encontraba el personal policial trabajando allí en el lugar, se acercan dos vecinos más con casas contiguas a la del señor Palacio, quienes habían sido víctimas también de la misma modalidad de robo. Uno era la señora Verónica Guerra, de 30 años de edad, a quien no le habían sustraído nada, pero o sea, le habían ingresado y no habían notado el faltante de ningún elemento. Y el otro es el señor Rogelio Alemano, de 60 años de edad, a quien también le ingresan forzando una ventana que da el patio de la vivienda y le sustraen alhajas y dinero en efectivo en billetes de dólares. Así que bueno, ya se está trabajando, ¿no es cierto?, con respecto a estos hechos, está trabajando el personal de la subcomisaría de la localidad de General Roca, conjuntamente con el personal de la División de Inteligencia Criminal de aquí de la departamental Marcos Juárez. ¿Hay indicios o pistas de quién puede ser el autor? Hay algunas hipótesis que se están manejando a nivel investigativo, así que de surgir alguna novedad seguramente va a ser informada dentro de los próximos días. Después tenemos otro hecho de robo, pero esto es en la ciudad de Leones, allí denunció el señor Alberto Sechi, de 66 años de edad, el mismo se domicilia por calle General Roca al 200, también se había retirado de su domicilio el día 31, y al retornar el día primero, aproximadamente el 0.330, constata que previo a forzar una ventana que da al patio de la vivienda, ingresan y también les sustraen alhajas y dinero en efectivo. Después tenemos un accidente de tránsito, esto es aquí en la ciudad de Marcos Juárez, un accidente en solitario, aproximadamente a las 8 horas, tomamos conocimiento acerca de un accidente que se había producido por calle San Martín al 600, protagonizado por un vehículo, un Volkswagen Gol, que era conducido por un joven de apellido a la fatiga, el cual, no es cierto, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo, y impacta con una planta que se encontraba sobre la vereda de esa dirección. Este joven era acompañado por otro masculino, de apellido La Torre, de 23 años de edad, los cuales resultaron con lesiones de carácter leve. Los jóvenes accidentados en calle San Martín, presentaban, lo hacían en estado de ebriedad, había una cuestión de aritosis alcohólica, ¿por qué fue el accidente? Sí, logró, no es cierto, por lo menos el personal policial lo nota, no es cierto, el tema de la aritosis alcohólica, por lo cual se iniciaron acciones contravencionales contra de la fatiga, que era el conductor del vehículo. Tenemos un procedimiento, esto realizado en la ciudad de Leones, ya del día domingo, madrugada del domingo, aproximadamente a las 3 horas, toma conocimiento el personal policial de esa dependencia a raíz de un llamado que efectuó a un vecino, manifestando que por calle Amadeo Bertín, intersección con la avenida Libertador, había observado dos sujetos que lo hacían en forma sospechosa. De inmediato se llega el personal policial hasta allí hasta el lugar, los logra individualizar a estas dos personas, los cuales al ser identificados, manifiestan ser de la ciudad de Córdoba capital y que se encontraban haciendo trabajos de herrería. Sin duda que al personal policial le llamó la atención, el horario en el cual se estaban manejando estos dos sujetos. No obstante esto, otro de los móviles que se encontraba patrullando la ciudad y a 70 metros de allí, lograba la identificación de un tercer sujeto, también de Córdoba capital, y manifestaba también estar haciendo trabajos de herrería. Esto sin duda, como te decía, le llamó la atención al personal policial y procedió al traslado de los mismos, aprendidos por infractores al artículo 98, el código de falta que es el merodeo. Junto con la aprehensión de ellos, se logra el secuestro de una mochila, la cual en su interior contenía una batería de moto, dos handys, dos radios, ¿no es cierto?, tipo handys, dos aparatos de telefonía tipo Nextel, pinzas, guantes, mangueras, las del tipo de soplete, ¿no es cierto?, juntamente con una pistola del mismo tenor. Todos elementos que son utilizados por estos sujetos para delinquir, ya que una vez en la dependencia se logra establecer que estas tres personas tienen frondosos antecedentes, son de la ciudad de Córdoba capital, con frondosos antecedentes, y que entre los hechos que se destacan y que logran hacer cuando salen al interior, son cajeros automáticos de entidades bancarias. Así que bueno, es de relevancia y de importancia destacar, ¿no es cierto?, la labor del personal que evitó que pudieran cometer cualquier tipo de ilícito estos tres sujetos que estaban merodeando allí la ciudad de Leones. Y después, o sea, más allá de las novedades policiales, es para resaltar el tema del factor climático que se vio sobre todo en el día de ayer, que dejó algunos inconvenientes en localidades del sur del departamento, sobre todo en la localidad de General Valdicera, y en la localidad de Isla Verde, que fue la más afectada por el tema del agua, con cuatro familias que debieron ser evacuadas, ya que le había ingresado agua en el domicilio. Y si bien hoy, o sea, el panorama es un poco más alentador, porque tenemos sol, o sea, el día es un poco mejor, pero persiste la alerta meteorológica, entonces seguramente se van a estar tomando las medidas a fin de que no se empeore la situación allí en estas localidades que han sido muy afectadas por el tema del agua. En otro orden de cosas, también sabemos que se originó una agresca a la salida de un boliche que se desarrolló en la cantera en la noche del primero de enero, en el cual estuvo involucrado un vehículo policial o la fuerza policial de alguna manera, inclusive sufrieron agresiones los policías. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dice el parte? Sí, no hubo agresiones contra policías, sí se generó una agresca que terminó, no es cierto, con algunos ladrillazos hacia el personal policial y con la rotura del vidrio de uno de los móviles. Esto originó sin duda contravencionales de por medio por escándalos, que son típicos de los fines de semana, con el mayor consumo de alcohol que se da en los jóvenes justamente luego de la salida de los boliches. Pero bueno, o sea, junto a esto tenemos varios contravencionales que se dieron no solo aquí en la ciudad de Marcos Juárez, sino en el ámbito departamental por escándalo y otros también por merodeo que se dieron en diferentes lugares. Pero en este caso, ¿hay algún detenido? ¿Hubo algún detenido? Sí, no tengo casualmente acá esa información exacta, pero sí hubo traslado de un joven desde allí por escándalo, ¿cierto? Infractor al código de falta. ¿Son muchos los que fueron, bueno, que se les hizo una contravencional? Aproximadamente las personas que participaron de la agresca son unas 15 personas que si bien no han sido trasladadas, figuran, ¿no es cierto?, en las actuaciones sumarias y seguramente con el correr de los días van a ser citados con respecto a estas actuaciones. ¿Todos mayores de edad? Todos mayores de edad.